Voy a hablar de una gente maravillosa, pero no te creas que es de ti y de mí. No, no, los hay tan maravillosos como nosotros. Él es tremendo creativo y ella, psicóloga industrial. Esta joven pareja asumió hace cuatro años para dar rienda suelta a sus sueños y desarrollar su propia empresa. Yo sé quiénes son. Y gracias a los conocimientos adquiridos en el Centro para Puerto Rico con el Programa de Formación Empresarial para Jóvenes Adultos. Ellos han fortalecido este negocio dándole la estructura legal y estructura administrativa que necesitaban y aumentando así sus representantes de venta. ¿De qué se trata esta empresa? Aquí tenemos a Vanessa Cardés y a Emiliano Meléndez para que nos cuenten. Oye, 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 oye. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos, saludos. Y vemos aquí el fruto, el fruto. Del trabajo. Vamos a ver con la psicóloga industrial. La psicóloga industrial. Explíquenos en qué consistió esto y cómo ha surgido. Pues mira, nosotros somos una marca de ropa. Ah, es una marca de ropa. Sí, básicamente diseñada por mi esposo, Emilio Meléndez. Yo me uní hace unos cuatro años con él a trabajar la línea. Precisamente estudié psicología industrial. Fuimos parte del grupo de jóvenes empresariales del Centro para Puerto Rico. Y ahí, pues, lo que hicimos fue darle formalidad a lo que era la marca desde el punto de vista administrativo, como ustedes bien mencionaron. Y yo, pues, lo que hice más bien fue desarrollar el programa de nuestros representantes. Nosotros ahora mismo nos movemos de distintas formas. Y de nuestro bebé, básicamente, tenemos 20 representantes que mueven la marca alrededor de la isla. Y, pues, básicamente, lo que hice fue... Estas personas que, para efectos de empleo, trabajan para ustedes. Sí, literalmente. Correcto, básicamente. Se llama Pícalo. Sí. Pícalo es la marca. Pícalo, de Pícalo Gallo. ¿Cómo surgió ese nombre? Pues, el logo de nosotros es un pitirre. Pícirre. Con la mitad de una estrella en el pecho. Y existe este famoso refrán, a cada guarágui llega su pitirre. ¿Quién es el guarágui y quién es el pitirre? Los dos somos dos pitirres y tenemos 20 pitirres más ayudándonos. Lo que queremos es demostrar que puede existir una línea de ropa que está al mismo nivel de cualquier otra marca, a nivel internacional, pero que te identifique. Por eso, pues, tiramos fotografías de distintas partes de Puerto Rico, utilizamos frases bastante que nos identifican. Pero Emilio, tú hacías este trabajo, lo hacías ya hacía un tiempo. Sí, hacía un tiempito. Antes de ustedes bonificarse en el proyecto como tal. Sí. ¿Y cómo surge entonces la decisión? Porque ustedes ya eran parejas, ¿cuándo eso? No, al principio no. Nosotros empezamos, yo empecé esto desde el 2007, de manera bien informal, en la Universidad de Puerto Rico, graduándome de Sociología, pero entendía que había una necesidad de utilizar piezas que nos identificaran. De ahí surge la idea, empiezo a vender en distintos festivales y todo eso, pero de manera bien informal. Hasta hace tres, cuatro años. Que llegó Vanessa, y dije, prácticamente, y dijo, espérate, esto va así. Y entonces es una marca, entonces, que es bien boricua, bien jíbaras. Sí, sí. Completa diseñada aquí en Puerto Rico. Y sí, y consta básicamente de fotografías que tú, ¿cómo es que funciona esto? Sí, mire, nosotros la dividimos por colecciones. Nuestra primera colección se llamó Barrios, que fueron fotografías que tomamos de distintos barrios en Puerto Rico. La segunda colección se llamó Recuerdos, que es basada en imágenes de juegos tradicionales, como las canicas, el trompo, gallito, el canasto de baloncesto en cajón de leche. Y todos los años hacemos una camisa y una gorra de una playa en Puerto Rico, buscando así identificarse y que la gente se sienta orgullosa de, tenemos las mejores playas, ¿por qué no nos podemos poner una pieza que vaya con eso? Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, cuando vayan a hacer una leña que sea las pícaras, la primera careta. La mía, la mía, pícara, pícara. Entonces, proyectos inmediatos, ¿piensan, pues, sacar este producto por el país? Hace un mes estuvimos en Colombia visitando, pues, la posibilidad de expandir nuestro producto. Ahora para diciembre sale nuestra próxima colección, la misma se va a llamar Identidad, y son íconos que representan la identidad del puertorriqueño. Y todas dicen, porque esta dice Puerto Rico, pero no veo otras que digan Puerto Rico. Va a variar, va a variar. Siempre trato también de jugar con el aspecto creativo de lo que es la línea. Aquí, por ejemplo, dice de dónde fue la fotografía, que es de la Cueva del Indio. Esa en específico dice mi barrio, Puerto Rico, haciendo referencia, no darle protagonismo a ningún barrio en particular, sino como que es un barrio como tal. Entonces, en la fundación te dieron las herramientas para dirigir, canalizar todo el esfuerzo. Te dieron, y con las herramientas de ella, mira, se levantó al pintín. Se levantó al pintín, sí. Uno busca siempre aplicar lo que estudió de formas distintas, formas creativas. Jamás pensé que estudiando psicología industrial podía aplicarlo en una marca de ropa, pero encontré el nicho. Todos los días lo practico, todos los días nos desarrollamos. Y el centro básicamente lo que nos dio fue esa guía, de por dónde coger y hacia dónde dirigirlo desde el punto de vista. ¿Cómo han cambiado sus vidas en el sentido de que están ambos en un mismo proyecto? Completamente, completamente. Yo pues vengo de un background completamente de oficina, trabajaba para una empresa bien grande, bien estructurada, y hace dos meses pues ya me dedico de lleno con él a la marca, algo que no lo veíamos venir, pero pues nos ha llevado a unos ideales bien grandes. O sea, ya no vemos algo pequeño, ya estamos buscando algo. Un proyecto ya a gran escala, qué bueno, qué bonito. Les deseamos muchísimo éxito, que esto continúe creciendo, y como bien dicen, no solo en Puerto Rico, en Colombia, en toda América Latina, en Europa, y olvídese. Este joven pues con mucho talento y mucha capacidad. Y mucho entusiasmo. Bueno, este padre se acabó, gracias por estar con nosotros. Gracias a la verdad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, papo. Se acabó esto demasiado rápido, me gustó estar contigo. Gracias por compartir con nosotros en otro programa de... De como Coco, pero te voy a decir una cosa. Tú estás muy hermoso últimamente. Tú estás enamorada. Penedo, ¿qué tú has hecho? El Penedo es el esposo. ¿Qué tú le has hecho a esta mujer que cada día está más bella? ¿Y a todo el mundo se lo dice? Gracias, papo. Gracias. Hasta la próxima semana, donde le tendremos otro programa. Muchachos, olvídate de lo weón. De como Coco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!